Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. La sesión se está grabando. La Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular se complace en presentar este webinario sobre resonancia magnética cardiovascular de perfusión con esfuerzo. Las guías de 2021 del Colegio Americano y la Asociación Americana de Cardiología. Esta sesión se va a grabar. La sesión durará 60 minutos y nos pueden ustedes hacer llegar preguntas específicas. Las responderemos al final durante la sesión de preguntas y respuestas. Pueden mandar sus preguntas a través del chat. Ahora es un placer para mí darle la palabra a la doctora Zubha Rahman, presidente de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Soy Zubha Rahman, presidente actual de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular. Me da mucho gusto que me acompañe el doctor Sven Klein, presidente entrante de nuestra sociedad, y la doctora Purvi Parwani de Lomalita, California. Ambos dos grandes representantes de este campo por derecho propio. Purvi representa a nuestros miembros jóvenes. Tenemos oradores muy destacados que mi colega Sven va a presentarles ahora. Muchas gracias, Zubha. Es para mí un privilegio presentarles a los oradores fantásticos que tenemos para este webinario. En primer lugar, el doctor John Wynwood, profesor de cardiología de la Universidad de Leeds, presidente de la Sociedad Británica de Cardiología y representante de la ESC en el panel de redacción de las guías actuales. Después, escucharemos al doctor Raymond Kwong, profesor de medicina de la Universidad de Harvard y director de Resonancia Magnética Cardiovascular del Brigham and Women's Hospital. John Wynwood nos dará un panorama general de las guías actuales. Muchas gracias por estar con nosotros, John. Gracias, Ben. Permítanme compartir mi pantalla. Les pido que me hagan saber si pueden ver correctamente mis diapositivas y si me escuchan. Sí. Voy a hablarles entonces acerca de las guías. No tengo conflictos de intereses. Representé a la ESC en el grupo de redacción de las guías. Quiero señalar inicialmente que redactar guías de práctica clínica es bastante complicado. Seguramente ustedes conocen este trabajo que muestra que la evidencia en la que se fundamentan lo que se cita y se recomienda en las guías y se basa en datos bastante limitados. Vemos aquí que de acuerdo con las guías del ACC y AHA, entre el 8 y el 14% de sus recomendaciones tienen un nivel de evidencia A. Es el mayor nivel de evidencia que equivale a estudios aleatorizados controlados. Entonces, siempre es un reto. Quiero remontarme rápidamente al año 2012. Este es el último grupo de guías del dolor torácico de la ACC y AHA. Pueden ustedes ver los dos escenarios en los que hubo una recomendación potencial de la resonancia magnética cardiovascular. Primero, en pacientes que podían hacer ejercicio con electrocardiograma no interpretable con riesgo intermedio alto y el grado de recomendación fue 2A. El otro escenario era pacientes que no pudieron hacer ejercicio con riesgo de intermedio alto y la recomendación fue 2A. Fueron pacientes que hicieron ejercicio. Se utilizó perfusión nuclear y aquí vemos las recomendaciones. Uno, para los que se sometían a electrocardiograma de ejercicio, pero para la resonancia magnética cardiovascular, el nivel de recomendación fue de 2A, pero esto fue antes de los estudios clínicos aleatorizados y del registro SPIN. Quiero señalar que los estudios aleatorizados controlados recientes se han malinterpretado. Hay quienes piensan que las pruebas de isquemia no son relevantes. Sin embargo, los cardiólogos de todo el mundo no piensan así. Si vemos las guías recientes de revascularización como tratamiento de la isquemia, no hay ni una sola indicación de revascularización sin tener evidencia demostrable de que hay isquemia, ya sea de una prueba de imagen no invasiva o bien de alguna prueba invasiva, como por ejemplo con reserva del flujo fraccional. Estas son las guías de 2019 de la Sociedad Europea. Las menciono para darles el contexto. Mencionaré las guías de NICE y las guías del Colegio y Asociación Americana del Corazón. Estas son las guías de dolor torácico estable de 2016 del Reino Unido. Podemos decir que la mayoría de los cardiólogos conocen estas guías, sin embargo, no siempre las siguen en la práctica. Esto lo sabemos de acuerdo con encuestas. Podemos ver que las guías son relativamente convencionales en términos de la valoración de los síntomas del paciente, la historia clínica, examen, electrocardiograma. Después se pasa a las investigaciones diagnósticas con imagen. Las guías muestran que los pacientes con dolor torácico de novo o angina típica o atípica se utilizan como primera línea angiografía coronaria o angiotomografía. Se ofrece en pacientes, se les puede ofrecer imagen funcional no invasiva cuando hay isquemia miocárdica y la angiografía coronaria inversiva se utiliza de tercera línea. En pacientes sin enfermedad coronaria, la recomendación de primera línea es una prueba de imagen funcional y no una prueba anatómica. Esto es lo que indican las guías británicas. Es justo decir que no ha habido un solo estudio alatorizado controlado que haya mostrado en una comparación directa de pruebas anatómicas contra pruebas funcionales que una de las estrategias es superior a la otra. Hay un metaanálisis de todos los estudios, pero no mostró superioridad. No mostraron reducciones en infarto no fatal con pruebas anatómicas. Esto fue por aumento de tratamientos preventivos como aspirina o estatinas. Lo que pasa es que no hubo reducción en la mortalidad ni en las hospitalizaciones. Hubo una mayor tasa de angiografía y mayor revascularización. Son pruebas muy costosas, pero no hay un mayor beneficio para los pacientes. Voy a mencionar rápidamente las guías europeas que son sumamente pragmáticas y sensibles. Se publicaron en 2019. Primero se valora al paciente, después se hace algún tipo de evaluación de probabilidad pre-prueba utilizando algún modelo de riesgo reciente calibrado. Y a partir de la probabilidad del paciente previo a la prueba, tenemos una perspectiva pragmática. Si el riesgo es muy bajo, quizás no se considera hacer ninguna prueba diagnóstica. Si el paciente es de riesgo bajo a intermedio, se puede pensar en angiotomografía. Quizás pudiera ser la prueba de primera línea adecuada. Para los pacientes de mayor riesgo, con mayor probabilidad de isquemia y de requerir revascularización, quizás una prueba de imagen funcional. Para pacientes de muy alto riesgo, quizás se utiliza la angiografía coronaria invasiva como primera línea. Esto es sensible porque se deja en manos del paciente y del médico pensando si hay indicación para pruebas anatómicas o funcionales. Esto se basa en la experiencia local y también en la disponibilidad de las pruebas. Veamos ahora las guías de 2021 que acaban de publicarse apenas la semana pasada. Lo primero que hay que decir es que estas guías dividen los escenarios clínicos de dolor torácico agudo en dos, dolor torácico estable y dolor torácico agudo. Y de aquí surge el abordaje de las pruebas potenciales. En la parte inferior tenemos a los pacientes asintomáticos o de riesgo muy bajo y allí la estrategia es no hacer ninguna prueba. Únicamente en casos limitados quisiéramos hacer una prueba de esfuerzo o algún otro estudio. Tenemos que para los grupos de riesgo intermedio y alto, ya sea dolor torácico agudo o estable. Y los pacientes de muy alto riesgo, ellos van directamente a cateterismo. Veamos ahora la valoración de los pacientes con dolor torácico agudo de acuerdo con estas guías. Quiero enfatizar aquí lo que mostré previamente. Hay que ver los pacientes con posible síndrome coronario agudo. Hay que hacer pruebas de troponina, electrocardiograma, utilizar una herramienta de clasificación de riesgos. Hay muchas de ellas internacionalmente y hay que ver el grupo de riesgo intermedio. Aquí podría estar indicado hacer pruebas diagnósticas adicionales y pruebas de primera línea. Para los grupos de alto riesgo van directamente a cateterismo y los de riesgo bajo no requieren ninguna prueba. Si vemos ahora al grupo de riesgo intermedio que no tiene diagnóstico de enfermedad coronaria, podemos ver que si no se les han hecho estudios previamente, esto es una presentación de nuevo. La recomendación de clase 1 incluye pruebas funcionales de imagen y también hay recomendación de angiotomografía coronaria de nivel 1. Vamos descendiendo y dependiendo de los resultados de la prueba, si son negativos, si es negativa, moderada o inconclusa, podemos utilizar un abordaje diferente. En algunos casos podríamos querer hacer una prueba de segunda línea si el resultado de la primera no fue concluyente. En el caso de las pruebas anatómicas, ya se ha demostrado previamente cuál es su utilidad. Las guías recomiendan una prueba anatómica segunda, ya sea una angiotomografía coronaria y si esta no es concluyente o hay evidencia de que hay enfermedad coronaria obstructiva, puede ir seguida de pruebas funcionales generalmente con imagen y puede ser controvertido incluir ahora la reserva del flujo fraccional. Aquí tenemos las recomendaciones específicas y esto fundamenta lo que se mostró en el diagrama previo y en el algoritmo. Tenemos la recomendación 1A para realizar pruebas anatómicas, recomendación de clase 1 también para pruebas funcionales que puede incluir pruebas de esfuerzo en la cinta ergométrica y diferentes tipos de imagen. Pero esto se considera en una recomendación nivel B de estudios no aleatorizados. Cuando el resultado de una prueba anatómica es indeterminada o hay esquema indeterminada, tenemos nivel de recomendación 2A para agregar alguna otra prueba diagnóstica. Y tenemos la siguiente recomendación que se basa en el consenso de expertos. Tenemos ahora los pacientes con riesgo intermedio con enfermedad coronaria diagnosticada. Aquí se divide a los pacientes entre si aquellos que tienen enfermedad coronaria no obstructiva o moderada a severa. Si tenemos ateroma menor, esto es con placa mínima, se utiliza un abordaje anatómico con agiotomografía coronaria. Si se encuentra obstrucción, se procede a las pruebas funcionales. Si hay ateroma menor y ya existía previamente, entonces se opta por un abordaje de imagen funcional como prueba de primera línea. Podemos ver que tenemos imagen anatómica y imagen funcional. Las dos tienen una recomendación 2A antes de pasar definitivamente a una angiografía coronaria invasiva. Tenemos aquí las recomendaciones para pacientes de riesgo intermedio con diagnóstico de enfermedad coronaria. Tenemos que se puede recomendar angiotomografía coronaria con nivel de recomendación 2A. Y aquí nos están incluyendo pruebas de esfuerzo en la cinta ergométrica para pacientes sin enfermedad coronaria. Y esto va a dependerse si el paciente tiene enfermedad funcional o enfermedad anatómica. Estas son otras recomendaciones para dolor de tórax agudo en pacientes que se presentan sin haberse sometido a cirugía de bypass coronario. Se utilizan imágenes con esfuerzo. Esto es recomendación clase 1 con nivel de evidencia C que no es muy elevado porque hay datos limitados. En el caso de síndromes aórticos agudos, no es sorprendente que quizás la tomografía computada es la prueba más indicada, pero también se recomienda la resonancia magnética cardiovascular o ecotransesofágico. Veamos ahora el grupo de dolor torácico agudo con sospecha de miopericarditis. Para aquellos pacientes que tienen miopericarditis, estas son las recomendaciones. Tenemos recomendación de resonancia magnética cardiovascular en pacientes con minoca en quienes hay que distinguir la miopericarditis de infarto del miocardio. Esto es un infarto del miocardio oculto o bien enfermedad arterial no obstructiva donde quizás hubo una repercusión espontánea. Específicamente la resonancia magnética cardiovascular es una recomendación de clase de nivel B. Hay una recomendación de resonancia magnética cardiovascular en pacientes agudos que se presentan con enfermedad o con alguna valvulopatía. Veamos ahora las presentaciones de dolor torácico estable. De nuevo, estas son las guías. Recomiendan hacer la valoración de la probabilidad pre-prueba de acuerdo con un modelo que estima los riesgos contemporáneos, de acuerdo con la edad, el sexo y los síntomas del paciente. Es importante y esto concuerda con las guías de la ESC en que si la probabilidad pre-prueba se considera que es bajo el riesgo, quizás la estrategia de indicar ninguna prueba sea la más adecuada. Esto es importante porque una probabilidad o una prueba falsa positiva en pacientes de riesgo muy bajo es más probable que tener una prueba verdaderamente positiva. Entonces, el no indicar ninguna prueba es un abordaje razonable y se utiliza manejo clínico individual de acuerdo con los síntomas del paciente. Y quizás si la estrategia de primera línea no es efectiva, se podría pensar en algo más de segunda línea. Se continúa la investigación a través de pruebas no invasivas para los pacientes con riesgo intermedio a alto. Veamos ahora aquellos pacientes que tienen dolor torácico estable, pero sin enfermedad coronaria son pacientes con dolor torácico de nuevo. Si el paciente es de riesgo bajo, no se recomienda hacer ninguna prueba y esta es una recomendación de clase 1 con investigaciones limitadas en un grupo selecto de pacientes. Tenemos aquí el grupo de riesgo intermedio a alto y podría indicarse una geotomografía coronaria inicialmente o bien alguna prueba de imagen con esfuerzo. Dependiendo del resultado de las pruebas de imagen con esfuerzo, se puede indicar tratamiento médico como estrategia de primera línea. Si hay isquemia de moderada a severa, se pensarían en terapias preventivas y terapia médica como prevención primaria. Y aquí abajo podemos pensar si hay síntomas irruptivos, se puede pensar en angiografía coronaria invasiva o quizás angiotomografía coronaria. Y aquí tenemos la vía clínica después de una angiotomografía coronaria. Si no es conclusiva, se puede utilizar pruebas de esfuerzo con imagen. Y si se muestra enfermedad coronaria obstructiva, se puede utilizar alguna estrategia de prueba de imagen como segunda línea con esfuerzo. Estas son las pruebas diagnósticas índice y es así como vienen las guías. Vemos que la angiotomografía coronaria es efectiva para el diagnóstico de enfermedad coronaria para estratificar el riesgo. Lo mismo se dice de las pruebas de esfuerzo con PET-SPECT o incluso resonancia magnética cardiovascular. Como mencioné previamente, la investigación de segunda línea para síntomas que ocurren a pesar del tratamiento en enfermedad limítrofe podrían requerir, por ejemplo, prueba anatómica de primera línea o bien una primero anatómica y después funcional o al revés, primero prueba funcional y después anatómica. Pero esta recomendación es de estudios no aleatorizados. Finalmente, tenemos a los pacientes con dolor torácico estable y que tienen enfermedad coronaria diagnosticada, ya sea con antecedentes de infarto o revascularización o enfermedad coronaria diagnosticada. Aquí va a depender del nivel de la obstrucción. Si se trata de una ateroma menor, potencialmente podemos pasar a intensificación de estrategias preventivas como primera opción. Si los síntomas persisten, se puede utilizar a angiotomografía coronaria o prueba de esfuerzo. Si la enfermedad coronaria es significativamente obstructiva, potencialmente podríamos pensar en intensificar primero el tratamiento y en los grupos de mayor riesgo, se puede optar por utilizar pruebas de imagen funcional primero o bien cateterismo invasivo con la opción de alguna prueba anatómica no invasiva, si esto se prefiere en lugar de una prueba invasiva. De nuevo, en los dos grupos tenemos recomendaciones similares y del mismo nivel y las dos tienen opciones para pruebas ulteriores. Tenemos aquí las pruebas anatómicas, son una recomendación de clase 1A en este escenario y también las pruebas de imagen funcional son recomendación 1B. Vemos que hay una especie de equilibrio entre todas las estrategias de imagen con la opción de nivel 2A como pruebas de segunda línea en los casos en que se opta por hacer primero una prueba anatómica. Tenemos aquí otros escenarios, particularmente en pacientes que ya se sometieron a cirugía de bypass coronario. Aquí se puede utilizar prueba de imagen con esfuerzo o bien una prueba de imagen anatómica con nivel de evidencia 2A y con datos limitados. Quiero destacar ahora el caso de los pacientes con dolor torácico estable que tienen isquemia y coronarias no obstruidas. Tenemos aquí que es la ruta de pacientes que tienen y no enfermedad coronaria con arterias coronarias no obstruidas. Tenemos las recomendaciones nivel 2A para prueba de función coronaria invasiva o angiografía coronaria con pruebas fisiológicas invasivas y también el PET de esfuerzo o resonancia magnética cardiovascular con estrés. Ambas recomendaciones son del mismo nivel y se basan en datos observacionales recientes que ha salido en la literatura de resonancia magnética cardiovascular. Es interesante ver que actualmente ya tenemos referencias específicas al estudio del flujo sanguíneo miocárdico como una técnica razonable nivel de recomendación 2A. Entonces, ya sea a través de técnicas de perfusión o técnicas de modelado o haciendo el mapeo de la perfusión, se puede hacer esto también utilizando otras técnicas de modelado. Creo que se incluyó esto dentro de las guías como un área potencialmente novedosa de recomendaciones. Les acabo de dar un rápido vistazo sobre las guías actuales. Hablamos del contexto de dolor torácico agudo, estable y aquí lo estoy resumiendo desde la perspectiva de la resonancia magnética cardiovascular. Vimos el dolor torácico agudo y vimos que todos los escenarios en los que puede uno pensar, todos podrían incluir, todos incluyen resonancia magnética cardiovascular con recomendaciones clase 1 o clase 2A y recomendaciones muy comparables a las demás pruebas tanto funcionales como anatómicas. Si vemos el dolor torácico estable, todos los escenarios incluyen ahora la resonancia magnética con recomendación clase 1 o clase 2A. En general, comparable con las pruebas anatómicas u otras pruebas de imagen funcionales. Creo que las pruebas que se incluyeron inicialmente en las guías incluyen la angiotomografía coronaria que tiene la recomendación número 1, pero el nivel de evidencia es B. Creo que esto es interesante para la comunidad de resonancia magnética cardiovascular. Es un avance si comparamos el contenido de las guías de 2012. Esto es resultado de una gran cantidad de trabajo y de muchos investigadores que han podido dar evidencia de buen nivel porque son recomendaciones de nivel 1 o 2A. Ahora, la comunidad de resonancia magnética, tenemos que pensar cómo vamos a fortalecer estas otras áreas que son para las que hay nivel de evidencia B o C para poder tener fundamentos con mayor evidencia, de manera que esta recomendación se convierta en clase 1. Si ahora ya no hay preguntas, creo que puedo darle la palabra enseguida a Raymond. La sesión de preguntas y respuestas será al final. Nos dio usted un gran panorama general de las guías y es interesante ver la gran complejidad de las guías en escenarios tan diferentes. Me imagino el gran trabajo que se invirtió en describir todos estos escenarios y en la elaboración de las guías. Me da mucho gusto ver que la resonancia magnética cardiovascular ya en muchos casos es una recomendación de nivel 1. Esto es algo que podemos discutir más adelante y compararlo con el contenido de las guías europeas. Le damos la palabra al Dr. Raymond Kwong y les recuerdo que por favor nos manden sus preguntas por escrito. No sean tímidos. Queremos que haya el mayor número posible de preguntas. El Profesor Raymond Kwong es director de Resonancia Magnética Cardíaca en Brigham and Women's Hospital y profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular la invitación a hacer esta presentación. Lo que planeo hacer es después de esta presentación, de este resumen tan interesante y tan completo que nos acaba de dar John sobre las guías recientes, quiero hablarles de las perspectivas clínicas y prácticas desde el punto de vista de los clínicos, viendo cómo nuestra práctica cambia como consecuencia de estas guías y pensando no solo en el beneficio de los pacientes, sino también pensando en la eficiencia global de los cuidados de la enfermedad coronaria. Esta es mi diapositiva de conflictos de intereses. Entonces, me voy a referir a los síndromes de dolor torácico estable con o sin antecedentes de enfermedad coronaria. Como se indica aquí, las guías para el síndrome de dolor torácico estable sin antecedentes de enfermedad coronaria conocidos nos habla de que se requiere la evaluación del riesgo clínico. Hay que hacer una valoración centrada en el paciente, determinar cuál es el perfil de riesgo del paciente para tomar una decisión bien fundamentada. Las guías lo indican claramente para los pacientes con riesgo intermedio. Se puede utilizar angiotomografía coronaria o una prueba de esfuerzo, pero se habla de que la resonancia magnética con esfuerzo está a la par de otras modalidades de imagen como PET y SPECT. En los pacientes de bajo riesgo es razonable diferir los estudios. Entonces, la resonancia magnética cardiovascular ha logrado un nivel de evidencia notablemente alto. En el caso de los pacientes con síndrome de dolor torácico estable con enfermedad coronaria conocida, se indica también la prueba de esfuerzo, que es una indicación de clase 1, junto con otras pruebas de modalidades de imagen con esfuerzo. Para los pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria conocida con síndrome de dolor torácico estable, es razonable considerar primero la tomografía o resonancia magnética de esfuerzo, dependiendo de cómo perciba uno la probabilidad de descartar el abordaje anatómico o si se ve específicamente la carga fisiológica de la isquemia, siempre pensando o tendiendo como centro al paciente. Esto hay que ver qué es lo que más corresponde al perfil del paciente. De nuevo, esto tiene implicaciones muy importantes en comparación con las guías previas que se emitieron hace casi nueve años. Quiero ahora darles el contexto de por qué debemos considerar esto. Veamos primero la carga global y la carga de enfermedad coronaria en Estados Unidos. Cada año, alrededor de medio millón de pacientes se les diagnostica enfermedad coronaria con angiografía invasiva. Estamos actualmente en una nueva era porque sabemos que la mayoría de estos pacientes van a evolucionar bien, aunque se les haga un diagnóstico de enfermedad coronaria, van a evolucionar bien con el tratamiento médico. Antes del diagnóstico invasivo, sabemos que hay 10 millones de estadounidenses con dolor torácico estable anualmente y son derivados a pruebas invasivas, pensando aunque tengan una probabilidad de angina inestable y farto de miocardio de alrededor del 2%. Nosotros, como personas responsables de las imágenes, jugamos un papel muy importante como porteros o vigilantes. Sabemos que actualmente tenemos tratamientos médicos muy efectivos y, por lo tanto, hay que hacer una selección cuidadosa de los pacientes sintomáticos que sí se van a beneficiar de un abordaje invasivo. Esto se convierte en un tema clave muy importante en el manejo de la enfermedad coronaria. Esto es importante porque históricamente en la última década no hemos trabajado bien. Los cardiólogos no hemos hecho un buen trabajo al seleccionar a los pacientes que vamos a derivar a pruebas invasivas. En el registro de 2010, vemos que casi 400,000 pacientes sometidos a angiografía invasiva, se observó que una gran proporción de estos pacientes se sometieron a pruebas invasivas y no se encontró que tuvieran enfermedad coronaria invasiva o obstructiva. Esto ocurrió por un umbral muy bajo de derivar a los pacientes a estudios invasivos, pero también porque, como se muestra aquí, la resonancia magnética con esfuerzo se compara aquí en este metaanálisis con otras modalidades. Vemos que la sensibilidad sí es importante, sin embargo, ya no es el punto clave, puesto que nos encontramos en una era de una prevalencia de la enfermedad coronaria baja y tenemos tratamientos médicos altamente efectivos. Yo argumentaría que necesitamos mayor especificidad de las pruebas para saber con toda seguridad que el paciente se va a beneficiar si lo derivamos a pruebas invasivas. Como se muestra en este metaanálisis a gran escala, que muestro en la gráfica, la capacidad de una prueba para descartar alguna patología es bastante buena. Comparando el abordaje anatómico, la resonancia magnética, todas esas modalidades funcionan bien. Sin embargo, en la era actual, cuando hay una baja prevalencia de la enfermedad y tratamientos médicos altamente efectivos, yo diría que la probabilidad pre-prueba está más bien en este rango, no en 50%, sino más abajo. Hay que considerar los beneficios de derivar al paciente a estudios invasivos. Esto es, debe ser un paciente sintomático que realmente se va a beneficiar de la revascularización. Primero hay que valorarlo con pruebas no invasivas y tenemos estudios y pruebas que nos pueden describir muy bien la fisiología coronaria. Aquí es necesario diagnosticar a los pacientes que se van a beneficiar de las pruebas invasivas, como mencioné previamente. Como John y sus colegas mostraron en el estudio C-Mark II cuando le autorizaron a los pacientes a imagen invasiva o no invasiva, comparadas con las guías de Nike, vemos que debido a los datos fisiológicos y especificidad de la resonancia magnética cardiovascular, se ha demostrado que derivar inadecuadamente a un paciente a angiografía invasiva, esto se pudo reducir a una tercera parte en este estudio C-Mark II. Aquí podemos ver el gran trabajo que ha realizado nuestra comunidad tratando de entender mejor cómo la resonancia magnética cardiovascular puede impactar la decisión del paciente de ser derivado. En este estudio MR-INFORM, que fue un estudio de no inferioridad con casi mil pacientes, todos ellos con indicación a ser derivados a estudios invasivos, se dividió a los pacientes en dos grupos. En el seguimiento a un año, en los dos grupos, los pacientes que se sometieron primero a resonancia magnética o primero a una valoración invasiva, no hubo diferencia entre los dos grupos en términos de la angina a un año. Los dos grupos evolucionaron bien en términos del desenlace general. La resonancia magnética no dejó de detectar a los pacientes peligrosos de alto riesgo, pero la resonancia magnética cardiovascular nos dio un mejor desempeño de la angiografía invasiva y de la revascularización coronaria y pudo disminuir el uso innecesario de revascularización coronaria en 21%. Los pacientes se sintieron bien, sobrevivieron bien y se sometieron a menos revascularizaciones. Podemos ver que la resonancia magnética cardiovascular o los estudios de fisiología coronaria nos dan información sumamente variosa. Del lado de Estados Unidos, llevamos a cabo el registro SPINS que incluyó a 13 centros de Estados Unidos. Hicimos seguimiento de pacientes durante cinco años con datos de estos 13 centros con casi 2,400 pacientes. Se mostró que consistentemente la resonancia magnética sin evidencia de isquemia o de infarto, como se muestra en las barras de color verde, y que representan dos terceras partes de todos los pacientes que fueron derivados a resonancia magnética. Esto, siempre y cuando tuvieran, hubieran sido negativos para isquemia e infarto y evolucionaron muy bien. La incidencia de desenlaces cardíacos adversos fue menos del 1% persistentemente durante cinco años consecutivos durante el seguimiento. Por otro lado, los pacientes que tenían isquemia anormal y en una combinación o un infarto no reconocido son los pacientes de mayor riesgo que requerirían estudios adicionales que incluyen a geografía invasiva. La necesidad, o más bien, una vez que la resonancia magnética era negativa para isquemia y para infarto, y esto ocurrió en el 67% de este cohorte del registro SPIN, la resonancia magnética cardiovascular fue altamente efectiva para descartar necesidad adicional de revascularización. Es lo que vemos aquí en esta gráfica en cinco años. La necesidad de revascularización fue del 1 al 3%. Algunas de estas intervenciones fueron derivadas de una sintomatología persistente, pero la tasa en general fue notablemente baja. Decidimos incluir como parte de la mejor evidencia a partir de datos del estudio SPIN, C-Mark y otros estudios. Tratamos de ver si la resonancia magnética podía ser una herramienta costo efectiva en Estados Unidos. Esta no es más que una de las muchas publicaciones sobre este tema y nos enfocamos en las métricas de los servicios médicos de Estados Unidos. Comparamos en un modelo con una referencia diferentes modelos de valoración de dolor toráxico. Vemos aquí que se incluyeron algunos de los factores que ocurren posteriormente en términos de una enfermedad faltante o la ausencia de un diagnóstico. Tenemos el costo de las pruebas adicionales. Encontramos que la resonancia magnética tuvo un muy buen desempeño utilizando un modelo de costo efectividad. Se demostró que la resonancia magnética por su alta exactitud y especificidad en términos de la necesidad de revascularización dominó al SPECT y a la tomografía o la angiotomografía. Ciertamente que la resonancia magnética cardiovascular es una herramienta actual que, como mencionó, John ha logrado una indicación de nivel 2A para aquellos casos en los que creemos que puede haber patología de vasos pequeños o bien cuando vemos que hay necesidad de tener perfusión miocárdica cuantitativa. La resonancia magnética está avanzando mucho en estos aspectos, al igual que el uso de la perfusión cuantitativa, que cada vez está más fácilmente disponible en nuestro campo. En este caso de un paciente con esfuerzo, vemos que tenemos defectos de la perfusión en el área que son equiparables a un infarto. Vemos la pared anterior de este paciente con dolor de toras. Además, los métodos cuantitativos nos permiten saber que se trata de una región hipoperfundida porque se ve en azul durante el esfuerzo. La resonancia magnética nos permite tener datos más cuantitativos y menos subjetivos a la hora de analizar estos datos. Y esto marca una diferencia muy importante en este caso de enfermedad trivascular. Pienso que esto es lo que continúa beneficiando nuestro campo. Hablemos ahora del dolor torácico agudo, que como ya demostró John, tiene muchas indicaciones de resonancia magnética que son de clase 1. Muchos de estos pacientes quizás fueron hospitalizados y se sospechaba lesión miocárdica por los niveles anormales de troponina. De acuerdo con las guías más recientes, los pacientes con dolor torácico agudo y lesión miocárdica, los que tienen arterias coronarias no obstructivas o coronariopatía no obstructiva, de acuerdo con las pruebas anatómicas, la resonancia magnética tiene una indicación de clase 1 para distinguir miopericarditis de otras etiologías del nivel elevado de troponina y del dolor torácico. Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes que no tienen un diagnóstico o que son dados de alta sin entender por qué estaban sintomáticos o por qué tenían esos niveles de troponina, bueno, eso puede tener consecuencias importantes. Creo que más allá de estas guías, también hay pacientes que simplemente tienen una troponina anormal, pero no necesitan una prueba anatómica por medios invasivos o incluso tomografía. En estos pacientes es muy razonable pedir resonancia magnética cardiovascular con o sin esfuerzo para detectar la causa de los síntomas. Hay otra indicación de clase 1 que se debe a que la resonancia magnética es una herramienta muy confiable y única para entender la presencia y extensión de la inflamación miocárdica y pericárdica y la fibrosis. Nos da información que nos permite conocer la etiología de los síntomas. Quiero compartirles un caso para ilustrar este punto. Este es un paciente de 65 años de sexo masculino. Lo atendí durante la pandemia de COVID. Inicialmente, el paciente se presentó con dolor torácico intermitente, con una especie de escape de troponina 48 horas antes. La mayoría de los miembros de nuestro equipo no piensan que la enfermedad coronaria era lo que ocasionaba esto al paciente. Vemos aquí que la perfusión, esto se hizo en un barrido que llevó dos minutos hacerlo. En un par de minutos, al ver la perfusión, podemos ver que hay una pared anteroceptal muy, muy hipoperfundida y el defecto de perfusión no existe durante el reposo, como vemos en la segunda hilera. Con mapeo de la perfusión cuantitativa, podemos darnos cuenta de que la pared anterior, la pared anterior y anteroceptal están hipoperfundidas, de acuerdo confirmado por cuantificación. Pero vemos también los hallazgos cuantitativos y encontramos una segunda área de hipoperfusión que no era tan evidente. Y lo detectó la perfusión cuantitativa en el mapa de colores. El color rosado muestra hiperemia, muestra aumento de la circulación, pero tenemos un área hipoperfundida todo alrededor y también vemos lo mismo en la región intermedia. Afortunadamente, el paciente no tiene ningún área de infarto de miocardio. Podemos ver que la función es totalmente normal. Dado este caso, no se deseaba hacer una angiografía, pero a la hora de tomar estas imágenes encontramos dos lesiones vasculares. Si únicamente hubiéramos utilizado pruebas anatómicas, yo todavía tendría las tres preguntas sobre cuál es la razón del dolor de tórax y también la urgencia de hacer una revascularización. Actualmente ya sé que no hay daño, la función por lo demás es normal, pero sabemos que hay dos regiones que están luchando por ayuda por la isquemia de base. Y esto es muy importante. Quiero mencionar que la resonancia magnética en este contexto nos proporciona una gama muy, muy importante de información que nos permite diagnosticar, por ejemplo, la pericarditis aguda, la pericarditis posinfarto del miocardio. Y tenemos una gran cantidad de edema en el pericardio en esta imagen en T2 ponderada y que muestra perimiocarditis aguda. Y en este caso de pericarditis posinfarto del miocardio podemos ver el infarto, un coágulo e inflamación pericárdica muy extensa. En algunos puede haber variantes de algunas enfermedades que son altamente relevantes y que se puede ver. Por ejemplo, tenemos aquí una miocarditis viral que afecta la pared inferolateral. Y este del lado izquierdo, un caso más extremo, un paciente con troponina normal inicialmente, se encontró que tenía enfermedad coronaria en el ecocardiograma por la pared inferolateral disfuncional. Resultó que había marcada evidencia de inflamación, infiltración y era una miocarditis de células gigantes. Tenemos este escenario extremo, pero vemos toda esta gama de casos que representan un reto diagnóstico. Y sin la resonancia magnética sería todavía más complicado. En resumen, en la era actual de baja prevalencia de la enfermedad coronaria y con las terapias médicas efectivas disponibles, la resonancia magnética cardiovascular de esfuerzo es una herramienta clínica muy funcional para diagnosticar el dolor torácico y guiarnos para poder derivar a los pacientes a las pruebas invasivas adecuadas. En las nuevas guías, la resonancia magnética cardiovascular de esfuerzo tiene una indicación clase 1 para todas las indicaciones clínicas en síndromes de dolor torácico crónico, a la par con otras pruebas de imagen con esfuerzo que incluyen SPECT y PET. Las nuevas guías, la resonancia magnética cardiovascular, tiene múltiples indicaciones de clase 1 para valorar el dolor torácico agudo y evidencia de lesión miocárdica. En esta presentación no pude mencionar que había otras indicaciones 2A que incluyen la cuantificación y otros escenarios. Pero de nuevo, se trata de una época muy interesante para la resonancia magnética de esfuerzo. Es una modalidad que hay que utilizar para que los pacientes se beneficien al máximo de las pruebas no invasivas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dr. Kuong, por esta presentación fantástica. Nos dio la actualización de la evidencia actual en la que se basaron las días más recientes. Hay evidencia muy, muy amplia que muestra que esta modalidad es ya una recomendación con alto nivel de evidencia, la resonancia magnética cardiovascular. Quiero iniciar esta sesión de preguntas y respuestas haciendo una pregunta que nos han planteado. Todos estamos muy entusiasmados con las recomendaciones clase 1A en las guías. El grupo está muy interesado y muy motivado. Hice una encuesta en Twitter y casi 75 personas dijeron que el 44% de ellos en sus centros de Estados Unidos, hacían resonancia magnética de esfuerzo. Vemos que hay una brecha y muchos de los médicos no están haciendo la resonancia magnética de esfuerzo. Ustedes que están tratando de establecer los nuevos programas de resonancia magnética cardiovascular con pruebas de esfuerzo, pues sabemos que son solo unos cuantos centros académicos de Estados Unidos que proporcionan formación en esta rama. ¿Qué podemos hacer? Gracias, Pervy, por esta muy buena pregunta. Es un tema de gran importancia que hay que discutir. Estamos viviendo en una época muy interesante, pero es importante saber cuáles son los obstáculos a la hora de lograr introducir en la arena clínica la resonancia magnética cardiovascular de esfuerzo. Cada vez son menos los obstáculos, pero a medida que yo fui creando mi propio programa y los demás panelistas pueden decir lo mismo, creo que todo tiene que ser dirigido por el clínico, pero el clínico tiene que aprender más. Hay mucho que decir cuando uno deriva un caso a las diferentes pruebas de imagen. Hay que tener experiencia local y conocimiento local en resonancia magnética cardiovascular. Alguien que sea muy conocedor, particularmente en los primeros casos. Hay que ver junto con el clínico, que el clínico vea con nosotros cómo se interpretan las pruebas, qué es lo que significa ver un cierto nivel de perfusión con un cierto nivel de ejercicio. Hay que involucrar a los clínicos en el proceso de decisiones, entenderles cómo interpretamos y qué es lo que quieren ver las imágenes que tenemos nosotros. Es muy importante que los clínicos continúen derivando a los pacientes a esos estudios. La falta de conocimiento es la razón por la que no los derivan, y no es porque no crean que la resonancia magnética puede jugar un papel muy importante. Otro aspecto es que hay que contar con un equipo muy eficiente con un alto rendimiento. Y John mencionó el protocolo. El protocolo de pruebas de esfuerzo debe ser muy sucinto y debe apuntarse a deciros cuál es la carga de isquemia si hay un infarto y debe limitarse a un protocolo breve para poder responder la pregunta nada más. Una elevada tasa de éxito, el análisis consistente y reporte de las imágenes, creo que estas dos son las claves del éxito. Muchas gracias. Alguien mencionó que es importante establecer una buena relación con el clínico. Si vemos todas las guías, vemos que las modalidades de imagen de esfuerzo se agrupan como clase 1. ¿Cómo se puede uno comunicar con el médico de primer contacto, con el médico, para decirle que se requiere una resonancia magnética cardiovascular? Creo que esto es parte de un esfuerzo continuo. Tenemos que educar no únicamente a nuestros colegas, sino también a medida que sigamos desarrollando más guías, tenemos que destacar cuáles son las fortalezas de la resonancia magnética cardiovascular, que es una herramienta que no implica radiación, es rápida, es cuantitativa y nos da una gran riqueza de información. Creo que tenemos que destacar el hecho de que se trata de una modalidad que debería jugar un papel muy importante. Es la única herramienta que puede estudiar la isquemia. Claro que no estoy diciendo que la resonancia magnética solamente se debe hacer cuando tenemos múltiples preguntas, cuando queremos ver la viabilidad cuantitativa. Yo no propondría este mensaje porque creo que la resonancia magnética es altamente efectiva en todos estos casos para ver la viabilidad, para evaluar la función o incluso otros componentes o simplemente hacer la cuantificación de la insuficiencia valvular. Creo que debemos lanzar el mensaje claro de que la resonancia magnética por sí sola es altamente precisa en comparación con otras modalidades. John, nos encantaría saber qué es lo que piensas de cómo abordas a los pacientes con dolor torácico agudo y cuál es el momento en que se hace la resonancia magnética cardiovascular. Esto es sumamente interesante. Nosotros no hicimos muchas investigaciones, no hacemos muchas investigaciones en el Departamento de Urgencias, en el Reino Unido. Los pacientes se presentan con dolor de tórax y tienen troponina negativa, se les considera de riesgo bajo o intermedio, y no necesariamente se les hacen pruebas de imagen, ya sean atómicas o funcionales. Entonces, indicamos prevención primaria o prevención secundaria, aspirina, estatina, y un par de semanas después los vemos para ver si siguen teniendo troponina negativa, vemos si siguen teniendo síntomas y entonces ahí consideramos la estrategia de investigación. Para este grupo de pacientes es un poquito diferente de lo que pasa en Estados Unidos, sospecho yo. No, iba yo a decir que las guías enfatizan la troponina de alta sensibilidad como biomarcador. Quiero recordarles la literatura que se acaba de publicar con evidencia de estudios aleatorizados de pacientes con dolor torácico que están en urgencias y que pueden tener un riesgo inminente. Esto es muy importante. Sí, creo que es difícil, sí lo es, porque hay pacientes que se presentan... Porque en nuestro hospital tenemos pacientes que llegan a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Entonces, el departamento tiene un alto volumen de trabajo fuera del horario normal y es difícil poder formar a los médicos para que puedan hacer todo esto. Sí, sí, tienes razón. Utilizamos mucho resonancia magnética en pacientes agudos en el Reino Unido cuando llegan a través de la vía de síndromes coronarios agudos o infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Ahí determinamos si hay lesión miocárdica y después nos hacemos la pregunta de si ha habido una repercusión espontánea o quizás no se detectó una pequeña rama que tenía oclusión o quizás es penicarditis, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos mucho la resonancia magnética en este escenario en pacientes agudos. Esto se hace en cuestión de 24, 36 horas, pero no ciertamente los pacientes que llegan a urgencias. Refiriéndonos a eso, creo que una de las cosas que dijo Ray es que a veces la resonancia magnética se percibe como una prueba un poco lenta o difícil de hacer o complicada. Quiero mostrarles que no necesariamente es así, si me permiten compartirles unas diapositivas. Este es un estudio pequeño que hicimos hace un par de años viendo los flujos de trabajo rápidos para la resonancia magnética cardiovascular. Aquí utilizamos imágenes de perfusión en reposo, sin reposo. Se muestra aquí a qué hora se inició el estudio. Generalmente necesitamos hacer pruebas de perfusión en reposo. Tenemos aquí la captación de gadolinio. Podemos aquí la resonancia magnética mostrando la perfusión durante el esfuerzo. A través de este estudio, en este estudio se terminó el estudio en menos de 20 minutos. Claro, antes del tiempo que se empieza a contabilizar aquí, el paciente llega un poquito antes al departamento. Pero creo que los pacientes pueden dedicar mucho menos tiempo, o pasan menos tiempo en nuestro departamento. Creo que la resonancia magnética de esfuerzo es la prueba más rápida para detectar isquemia con que contamos actualmente. John, acabas de responder una de las preguntas que recibimos a través del buzón de preguntas y respuestas. Raymond, otra pregunta. Mencionaste acerca de la perfusión. ¿Cuál sería la herramienta o piensas que esta herramienta ya se va a utilizar clínicamente o cuándo se va a utilizar? Los estudios de perfusión como herramienta estarán disponibles pronto. Creo que será en cuestión de un año o dos años. Considero que sé que los proveedores, todos los proveedores están trabajando arduamente para que estos estudios puedan realizarse en muchos centros. Es un estudio altamente validado y de hecho, la falta de necesidad de un post-procesamiento complicado, que es lo que se ha logrado en los últimos años, hace que sea un estudio sumamente útil en el contexto práctico. Creo que todo esto ya está disponible y seguramente se volverá parte de los cuidados clínicos de rutina. ¿El estudio de esfuerzo con dobutamina también está incluido en algún lugar de las guías? Sí. Considero que la evidencia de la prueba de esfuerzo con dobutamina es bastante limitada en términos de estudios clínicos. De hecho, fue difícil considerarla de manera independiente. Quizás podría ser una rama independiente de las pruebas de isquemia con resonancia magnética cardiovascular. Hay un estudio de hace 20 años comparándolo con ecocardiografía de esfuerzo y no nos da una mejor exactitud diagnóstica. Creo que realmente es todo lo que tenemos en términos de estudios que hagan una comparación directa. Creo que no podríamos hacer una recomendación estándar. Podemos ver que si pudiéramos ver que es mejor que la ecocardiografía de esfuerzo, quizás pudiéramos extrapolar la literatura. mostrando que la ecocardiografía de esfuerzo nos permite ver más anormalidades que la prueba de esfuerzo con dobutamina. Pero alguien podría decir, bueno, ¿por qué la prueba de esfuerzo con dobutamina no es tan buena como la ecocardiografía de esfuerzo? Creo que no hay una recomendación específica en las guías que recomiende prueba de esfuerzo con dobutamina. Le doy la palabra de nuevo a Suba si ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos esta sesión sobresaliente. Quiero recordarles a todos, a toda la audiencia, que este es el primero de cuatro webinarios. Se llevarán a cabo en lunes sucesivos a la misma hora con el mismo acceso a través de la plataforma Zoom. Las sesiones se graban. Compártanlas con amigos, con familiares, con vecinos y ayúdenles a todos estos profesionales de la salud a ver la luz y piensen que ustedes pueden aprovechar y aumentar el acceso de los pacientes a resonancia magnética cardiovascular y se van a beneficiar. Con esto finalizamos el webinario organizado por la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular. Agradecemos su participación. Si tienen alguna pregunta o alguna duda pueden entrar al sitio de la Sociedad de Resonancia Pantrítica Cardiovascular. Muchas gracias.